¿Qué trajiste? Porque ya la parte elegante la tuvimos con Karen. Ahora vamos a la parte donde yo te dejo solo y me voy. Pero hay varios temas para hablar. A ver, jugá el primer nalpe. Hay uno muy picante que lo vamos a hablar en los últimos minutos. Que tiene que ver con la bolsa de comercio de Rosario. Eso lo vamos a dejar para el postre, diríamos. Pero previamente vamos a hablar que vos ya... ¿Cuál es la entrada? La entrada era, vos ya la dijiste en el bloque anterior, ¿qué pasa con la visita de Lustó a la ciudad de Rosario? Se reunió con Miguel Lipschitz. No estamos hablando del árbitro, ¿no? No estamos hablando del árbitro. Estamos hablando de Martín. El nombre de la 125. El autor de la 125. Un genio. Y salía con Juanita Viale cuando estaba embarazada. Un fenómeno. Vio cómo. Un muchacho. Este no tiene rostro. Bueno, tiene una facha. Es la envidia. Mirá, tiene un porte. Sí, tiene. Es fachero. Sí, más que fachero es un tipo interesante. Ahí me gusta cuando habla. La forma elegante decirlo. Inteligente. Y bueno, aparte de un... Claro, es un jugador. Es un jugador. Y claro, desde radicalismo a eco, ahora de nuevo en el radicalismo va... Eco me suena, sí. Eco es un partido. Es un partido que tiene... Se reunieron con el gobernador Miguel Lipschitz. Hay un tanteo para formar dentro de Cambiemos una opción más, entre comillas, progresista. Una opción que pueda competirle al macrismo duro de Marcos Peña y Mauricio Macri. Que pueda, por ejemplo, pensar una organización política más parecida a lo que está llevando adelante Rodríguez Larreta en Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta es progresista. Bueno. No, no, yo te voy preguntando. Eso después cada uno hace... Su lectura, yo pregunto. La lectura y la evaluación. ¿Cómo es Vidal? María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que tiene una apertura, al menos una apertura política y permite pivotear con el masismo en la legislatura, con los radicales, le va extendiendo un poco más los espacios políticos de decisión. Ese es el juego. A ver, la ilusión del hecho ilustrado es que existe eso. Ser parte de la ancha avenida del medio. No, no. La ancha avenida del medio Cambierín. No, no. Dentro Cambiemos. Esto es Dentro Cambiemos. Ellos son de la Fundación RAP, los dos, ¿no? Miguel, sí. No sé si ilustó. Ilustó no nos consta. Después nos vamos a fijar en el tablero de la Fundación RAP. ¿Y? Bueno, eso es lo que se vino... Esa es la información. Se reunió también con Federico Arcelino. El que me dice que está muy contento es Bonfatti con esto. No le debe estar... No le caeré mucho en gracia. Y Polina, cuando se lo dijimos antes de irse... Un medio que no le puso cara. Sí. ¿Lo ves viable esto? Ah, o el socialismo... O es una Magui para que le sirvan el café caliente al Istri un par de semanas más. Bueno, a ver. ¿Es viable Cambiemos como está de cara al 2019? Eso te quería preguntar. Hay mucha gente que dice que Vidal podría ser una candidata para el 2019. ¿Vos ves alguna diferencia entre Macri y María Eugenia Vidal o son lo mismo? No, creo que María Eugenia Vidal es mucho más política que Macri. Macri es... Primero que sigue las directrices que le da Marcos Peña. Ese juego muy sincronizado entre ellos creo que se mantiene a pesar de las críticas que le hicieron. Tanto desde dentro del PRO como también del radicalismo para que tenga una estrategia de poder un poco más amplia. Hacer un acuerdo en el Congreso con ciertos sectores del peronismo, lograr e incorporar de forma efectiva a Monzó en la mesa de toma de decisiones. ¿La ves a María Eugenia a la VEN en el 2019 como candidata a Presidenta? Yo creo que si Macri fracasa, fracasa Cambiemos. Claro. A ver, a ver, a ver. Y Miguel Listif, ¿cómo está con Marcos Peña? ¿Se comunica por WhatsApp? Tiene diálogo. Tiene diálogo. ¿Esa reunión quién la preparó? ¿El encuentro con Lustó quién la preparó? ¿Quién la armó? No tengo el dato ese. Te digo la verdad. No, no, no. Pero tienen un vínculo personal con Lustó también. Luchy hace tiempo que se viene reuniendo. Porque el Cotino Ciglia fue mentor. Están las tres ML. A ver, ¿cómo es eso? Martín Lustó, Miguel Luchy y Matías Lámez. Esas son las tres ML que suelen reunirse asiduamente en Buenos Aires para hablar de política. Matías Lámez es el presidente de la República. Sí, sí, el presidente de San Lorenzo del Magro. Y el Cotino Ciglia sigue jugando, Lustó con el Cotino Cotino Ciglia o se divorciaron. No, creo que tiene un vínculo importante, sobre todo con el hijo del Cotino 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 me caballero yo creo que no Lifshitz creo que quiere sobrevivir en la política creo que un salto a una estructura que en este momento está muy deteriorada en la opinión pública tiene eso que se llama el núcleo duro pero yo no sé cuánto núcleo duro queda al final del camino yo creo que Miguel Lifshitz tarde o temprano va a desalentar eso no lo veo en el desenlace a Miguel Lifshitz dentro de Cambiemos yo lo veo jugando en la provincia dentro del Frente Progresista como candidato a diputado provincial una vez que se resuelven las tensiones adentro del socialismo esa es no hay una información esto es lo que yo apuesto a eso pero perdoname Karen como desde tu visión un socialista que pasa a Cambiemos ¿cómo lo verías? ¿cómo lo tomarías vos? y raro muy raro porque no creo que sean compatibles la ideología del socialismo con la ideología de Cambiemos me parece que justamente son contrapuestas está bien que el socialismo ha tenido algunas cuestiones raras dentro de su gabinete hay opiniones encontradas pero me parece que el socialismo no tiene nada que ver con un gobierno prácticamente de derecha o de centro derecha como el de Mauricio Macri vamos te estoy agarrando esta costumbre no, no de señalar de maestro Cirula antes que se nos pase que tenía vos decías que tenía algo de la bolsa frutilla de postre sí el 18 de octubre va a ir Alberto Paduán a hablar con Bonadio porque está nombrado en los cuadernos de la corrupción los cuadernos de la corrupción de la corrupción kirchnerista Alberto Paduán el presidente de la bolsa de comercio de Rosario va a tener que ir a declarar frente a Bonadio y va a tener que explicar por qué el chofer que Oscar Centeno llevaba a Roberto Barata a Luis Sáenz Peña 1047 en la ciudad de Buenos Aires donde está una de las oficinas de Vicentín Vicentín es esta la aceitera la agroexportadora que no solo es aceitera también vende grano tiene textil es un monstruo de la producción y tiene su origen en la Avellaneda donde Paduán es oriundo y tiene que explicar por qué Barata iba a la oficina de Vicentín y se llevaba los bolsos de plata según describió Centeno en los cuadernos los famosos cuadernos de la corrupción y claro Paduán tiene él forma parte de la representa a los agroexportadores ¿no es así candidato al gobernador? él no pero impulsaba a Nardelli que Nardelli es otro de los directivos de Vicentín son dos familias Paduán y Nardelli los creadores de este complejo industrial y Nardelli fue vetado por Lilita Carrillo ahí apareció claro fue vetado por Lilita Carrillo ¿por qué? porque Nardelli representa a los a los puertos y Lilita que dijo hace unos meses atrás voy a ir por los puertos voy a investigar qué es lo que pasa porque es la puerta de entrada de la droga en esa acusación esa investigación bueno cae todo este claro dejaste la bomba y se terminó el programa acá viene el productor lluvió está agitado tengo más para decir pero lo dejo para la semana que viene una no, no para la semana que viene qué malo bueno Paduan el día del amigo te va a mandar una cosa listo se terminó el programa chau Karin chau gracias hasta la semana que viene será hasta la próxima semana que va a volver Gustavo Meneguelo se comprometió le quiero mandar un saludo a Gustavo que hoy no pudo venir chau